Estamos en la Sociedad Rural de San Carlos, gracias a la invitación que nos ha hecho la comisión y sobre todo la gentileza que ha tenido de ofrecer sus instalaciones para que nos acompañe hoy un colega que es profesor de maquinaria de la Universidad Nacional del Litoral, de la Facultad de Agronomía. Y vamos a empezar a trabajar más en profundidad el tema que tiene que ver con el control de las aplicaciones de agroquímicos, con las buenas prácticas de aplicación. Y esta es la primera de una jornada en la que vamos a tocar temas muy diversos que van a ir abonando la seguridad para el propio productor acerca de la inocuidad de su producción como para el habitante de San Carlos Centro de que las cosas se están haciendo bien, se hacen bien en tiempo y forma. Y es un sistema que va a comenzar a gestarse con la colaboración y la participación de todos los integrantes de la cadena productiva y que, digamos, de alguna manera representa la intención del Intendente Plasensot y del Gobierno de San Carlos Centro de ofrecer un ambiente sano, un ambiente saludable y una producción plena, ¿no es cierto?, en toda su potencialidad. Ingeniero, bienvenido a San Carlos. ¿Qué tal? Un gusto y gracias por la invitación. Siempre cuando se habla de estos temas hay un sector de la sociedad que nota que, bueno, todos entendemos que es necesario abordarlo, pero hay un sector de la sociedad que está bastante en contra de la utilización de agroquímicos o al menos hablan de que comiencen a aplicarse bastante distante de la zona urbana, propiamente dicho. ¿Hay legislación sobre este tema? ¿Cómo lo están abordando en la provincia de Santa Fe? Mira, con respecto a la provincia de Santa Fe, la ley 11.273 es la que regula todo lo que es aplicación de fitosanitarios y en cada municipalidad o comuna rige una ordenanza de la que es encargada del ejido urbano y de la región. Acá vale aclarar que nosotros como técnicos, vos bien dijiste, tenemos que ser lo suficientemente eficaces en el control de esas aplicaciones y generar ese ambiente de tranquilidad del vecino, de que ante todo respetamos el ser humano, la parte ecológica, que sacar esos miedos, nosotros tenemos que cuidar ante todo al vecino, velar por su salud, velar por su bienestar sumado a la producción. ¿Pero cada municipio o cada comuna tiene una autonomía para el lugar de aplicación, para la distancia de aplicación de la zona urbana o rural? Correcto, la ley estipula una cierta cantidad de metros que en las municipalidades o comuna rigen más o menos, todo depende de los controles que puedan realizar, hay comunas o municipalidades que, como bien digo, tienen otros recursos para fiscalizar esas aplicaciones, no te olvides que hay en la provincia de Santa Fe, de 350 y pico localidades, solamente hay 60 con agrónomos que fiscalicen eso, entonces hay una brecha muy grande de las calidades de las aplicaciones y de los controles por sobre todas las cosas. ¿Cuál es el mecanismo? ¿El productor se dirige a su ingeniero agrónomo? ¿Hace una receta? Lo primero que tiene que hacer, básicamente, es saber que en la ley solamente se tiene que aplicar banda verde, ¿sí? Son productos de muy baja toxicidad, correcto, y permitidos por la ley, correcto. ¿Entre ellos está el glifosato? Entre ellos está el glifosato, correcto. Lo que tiene que hacer, en segunda medida, es generar con el técnico correspondiente una receta de aplicación, sumada a una receta de venta, correcto. Después de tomar todos los recaudos y las restricciones que eso amerite, se presenta a la municipalidad. De la municipalidad a la parte técnica, verifica, certifica que los productos sean legítimos y de ahí se autoriza o no la aplicación, siempre verificándola. Aquí en San Carlos Centro Ingeniero es una de las 50 y tantas localidades que tiene ingeniero agrónomo para autorizar la aplicación. Sí, San Carlos Centro es una localidad que desde la segunda gestión del Intendente Placenzotti, estoy hablando de creo que 14 años atrás, está haciendo el monitoreo de las aplicaciones de agroquímicos. Porque pasado a la instancia que mencionaba Sebastián recién, luego hay una siguiente instancia que es la autorización de aplicación. O sea, la municipalidad concurre, ¿no es cierto?, al lugar de aplicación en el momento de la aplicación y verifica las otras condiciones, aparte de los productos, que influyen en que haya o no haya deriva, en que haya o no contaminación, que son las condiciones ambientales. Viento, fundamentalmente. Viento, temperatura y presión. Entonces, y además, previamente, tiene constancia de la calidad del equipo que está aplicando, que tiene que estar certificado, habilitado y en correcto funcionamiento. ¿Es decir que la responsabilidad en la aplicación de un determinado herbicida en un campo termina siendo una responsabilidad final del gobierno local? No, lo que hace el gobierno es certificar que las condiciones de aplicación estén correctas. La responsabilidad siempre es del productor. Y en segunda instancia, o en el mismo grado de responsabilidad, del técnico que es quien realiza la certificación o la receta que acompaña el funcionamiento del equipo. Aquí en San Carlos Centro, ¿ya está bastante mecanizado el tema de que el productor solicita la autorización al Ejecutivo o están teniendo casos donde eluden esta acción? No, nosotros, te vuelvo a repetir, desde hace 14 años tenemos una excelente relación, los productores que están en la zona periurbana, que son los que controlamos, porque eso quiero aclarar, las aplicaciones que se controlan son aquellas que están en la zona límite, que vos sabés que desde hace un año atrás, por la ordenanza 914 barra 18, se ha trasladado a 200 metros de la zona límite urbana, ¿no es cierto? Todos los productores que hacen esa aplicación están acostumbrados a este mecanismo, esto es algo que ocurre a diario, el seguimiento es continuo, y además solamente por precaución se toma también una muestra de tanque de las aplicaciones que se realizan. De alguna manera, este es el mecanismo por el cual el municipio quiere darle tranquilidad a los vecinos de que las cosas están bien hechas. Ingeniero, pasamos al tema de, la última porque ya comienza la charla, pasamos al tema de envases de agroquímicos, ¿también hay legislación en cada lugar o hay una legislación provincial que se debe respetar sobre dónde deben acopiarse? Muy buena tu pregunta. Esto sienta precedente a nivel nacional, con la ley nacional 27279, de envases vacíos de fitosanitarios, lo que marca un camino a seguir a nivel provincial. A la cuestión de 3, 4 meses en una reunión con la parte de medio ambiente, se charló y se va a seguir con las directivas que traiga a nivel nacional. Correcto. Desde ya, sentar bases de acá desde la municipalidad, es ir un paso adelante para capacitar a la gente de cómo hacer las cosas bien con esos envases vacíos. ¿Qué se hace? ¿Qué se debe hacer? Muy buena pregunta. Básicamente lo que hay que hacer es, después de utilizar el envase, se debe lavar ese envase. Nosotros tenemos que realizar un triple lavado. Se carga el bidón con un cuarto de la cantidad y se bate enérgicamente tres veces. Se hace ese proceso para nosotros poder certificar el 99,99% de limpieza de ese envase. De ahí va a un centro de almacenamiento transitorio que se va a estoquear para después que vaya a una planta de reprocesamiento. ¿Dónde se vierte ese líquido del lavado del envase? Dentro del tanque de aplicación. Nosotros no podemos hacer una aplicación. Está comprobado por INTA que es un 3% de que queda producto dentro de los bidones sin usar por apuro del operario. Vuelca y deja eso. La última hora, sí, ingeniero. Sin embargo, más allá de todas estas medidas que es lo que indica el protocolo y lo que indica la legislación vigente, hay vecinos que dicen, bueno, yo siento un olor que no es bueno, un olor a alguna suerte de tóxico. No quiero que me fumiguen a 200 metros de mi casa porque también considero que es cerca o a 300 metros. Digo, ¿se contempla esa situación? Sí, sí. A ver, básicamente lo que nosotros estamos planteando acá es el POS del envase. Nosotros cuando nos sentamos acá, es decir, ¿qué tratamiento vamos a hacer a ese envase que deje de generar inconvenientes, tanto en las agronomías, en las cooperativas y en el productor mismo? Que tenga un tratamiento como lo estipula la ley, con una cierta peligrosidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!